Un aplauso a Dios por la vida de Doña Areli, Dios le bendiga hermanos, es un gozo y un privilegio estar aquí compartiendo la palabra pero también es mucha responsabilidad Bendecimos la vida de nuestros pastores en el día de hoy, sabemos que es un viaje y bueno Dios permitió por su misericordia que viniera a compartir, vamos a orar a darle gracias al Señor ¿Quién vino a escuchar palabra de Dios? Pero también quiero que seamos que oidores pero también que hacedores de la palabra Porque muchas veces vamos a la congregación, al servicio, personalmente en el tiempo que llevo acá he escuchado tremendas predicaciones de nuestro pastor y de la pastora Ahora que están trabajando el libro de hechos de los apóstoles, como animan y motivan a la iglesia de que recibamos ese poder del Espíritu Santo En este tiempo la iglesia ha perdido eso, el buscar la presencia de Dios y siento en mi corazón que muchas veces nos llenamos como el cántaro El cántaro, el cántaro se llena, se llena pero no vaciamos ese poder ¿Por qué? Porque somos ¿Qué? Oidores pero no hacedores de la palabra En esta mañana el Señor me regaló un tema primeramente para mí, que se llama buscar la presencia de Dios ¿Cómo? Buscar la presencia de Dios Padre te damos gracias en este día, te adoramos, te bendecimos Rey Tú eres el único digno, digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza Padre limpia los aires de este lugar Que tu presencia Señor gobierne Que tu presencia sea manifestada en el día de hoy Señor Sobre la vida de tu pueblo, sobre la iglesia, sobre este lugar Dios Donde queremos estar lleno de tu presencia Porque sin tu presencia no podemos hacer nada Porque sin la presencia de Dios no podemos hacer nada Padre gracias por tu espíritu, gracias por tu santo espíritu La persona más especial de este lugar Bienvenido a esta hora, en este lugar Amén Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 versículo 33 Busquen el reino de Dios por debajo de todas las cosas Por encima de todas, todo lo demás Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten Buscad el reino de Dios por encima Que estás buscando, el reino de Dios O estás buscando primero tu casa, tu carro, tu beca O ser el mejor en lograr tus éxitos Y no estás buscando el reino de Dios Porque cuando yo busco, dice la palabra El reino de Dios, que acontece Ahí está Él, Dios mismo Les dará que Todo lo que necesiten Entonces vemos que en esta mañana Dios está hablando a la iglesia De buscar primero que su presencia En oración, en ayuno, en ruego, en clamor Cuando el pastor me dijo el día sábado Mi hermana comparte Les cuento, les confieso Que fue aterrador Porque es una responsabilidad Pero Dios confirmó el día miércoles Esta palabra a través de la oración Que tenemos todos los miércoles Con el pastor a las cinco de la mañana Cuando me decía Habla a la iglesia La importancia De buscar Mi presencia Di Sin la presencia de Dios No puedo ir a ningún lugar ¿Quién lo dijo? Moisés Cuando Moisés tenía una comisión Cuando Moisés estaba encargado De llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida Y por la rebeldía del pueblo Dice que la presencia de Dios se apartó Pero tremendo Moisés Y le dijo Si tu presencia no va conmigo No me saques de este lugar ¿Cuántas decisiones en tu vida Tomas sin contar con la presencia de Dios? Es tan importante Que cada paso que tú determines dar Tienes que contar con la presencia de Dios Sea con quien me caso Con quien me ligo en un negocio Con quien voy a compartir mi vida Aún en decisiones tan pequeñas Como decirle al Señor Quiero salir de viaje Es tan importante Que tú entiendas Que Dios no quiere religión Sino que Él quiere comunión Y la comunión Indica hablar con Dios Entonces le decía Que Dios está llamando Primero a qué A buscar su presencia Dios está llamando Al arrepentimiento En Deuteronomios 28 Habla Que las bendiciones de Dios Me alcanzarán ¿Cuándo? Cuando yo obedezco a Dios Cuando yo obedezco a Dios Ciertamente dice la palabra Vendrán sobre ti Estas bendiciones Y te qué Alcanzarán Bendito en tu salir Bendito en tu entrar Bendito en tu acostar Bendito en tu levantar Bendito el fruto de tu vientre Aún las manadas De tu qué De tu casa Aún tus graneros Tus cosechas Y todo lo que tú hagas Serás qué Bendecido ¿Pero cuándo? Cuando escuchamos Atentamente A la voz de Dios Cuando el ser humano Tomó la decisión De separarse Por causa del pecado En el huerto del Edén Había un lugar Que se llamaba Edén Que significa comunión Intimidad Pero cuando el hombre Aceptó escuchar La voz del diablo Más que la de Dios Dice que ciertamente Morirás El hombre fue sacado Del Edén Y fue llevado Y llegó el dolor El sufrimiento El miedo La enfermedad Por causa de que El pecado Y no querer Escuchar la voz De Dios Pero Dios Vino en busca Del hombre Dios se hizo Hombre Por amor a ti Y por amor a mí Porque que dice Juan 3 16 De tal manera Amó Dios Al mundo Que entregó A su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna El regalo Más grande Que el padre Vino a la tierra Fue dar a su hijo Para salvación Y rescate De cada uno De nosotros Quieres bendición De Dios Busca su presencia Quieres el poder De Dios Busca su presencia Dice Isaías 55 Del 6 al 7 Busquen al Señor Mientras puedan Encontrarlo Llámenlo ahora Mientras está cerca Que los malvados Cambien sus caminos Y alejen de sí Hasta el más mínimo Pensamiento De hacer el mal Que se vuelvan Al Señor Para que les tenga Que misericordia Si Vuelvasen A nuestro Dios Porque él Perdona Con generosidad Quieres el perdón De Dios Vuelve tu camino A él Busca su presencia Ama su presencia Ama su presencia En este tiempo Donde encontramos Una decadencia Moral Espiritual Encontramos A una generación Que quiere el milagro Que quiere que Dios Me responda Fácilmente Alolay Todo facilito Pero no quiero Buscar la presencia De Dios No quiero Buscar el conocimiento En esto He de alabarse Dice el Señor En conocer Y entender Que yo Soy que Dios El hombre Se debe de alabar Y que Y conocer Quien es Dios Pero muchas veces Hacemos de Dios Una religión Pero no una Comunión Una intimidad Dice que Mientras Puedas encontrarlo Llámale Ahora Que él está Que Cerca de ti Él está Tan cerca De ti Porque si Buscan la presencia De Dios Él habita Dentro de ti Él habita Dentro de ti Porque Que dice La palabra El Espíritu De Dios Habla Mi Espíritu Que soy Hijo De Dios Que dice La palabra A los suyos Vino Mas no Le recibieron Pero a los Que creen En su Palabra Les da Derecho De ser Hijos De Dios Pero lamentablemente Aún los Hijos De Dios No quieren Buscar De su Presencia Y Dios Dice Que Vuelvas En A él Y él Tendrá Misericordia Porque Perdona Poquito Con Generosidad Con Generosidad Con Amor Ese es Nuestro Dios El Espíritu Santo A través Del profeta Nos exhorta A todos No a uno Sino 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 A todos A que Debemos De buscar Del Señor Sin demora Sin excusas Porque hay Una oportunidad Y esa oportunidad Se puede Escapar En cualquier Momento Por qué Por no Buscar Su Presencia Aún El mismo Jesús Lo hizo Cuando Cuando tenía Relación Con el Padre A pesar De la Comunión A pesar De tantas Y tantas Preocupaciones Me imagino Que tenía Jesús Ir Disipular A sus Disípulos Ir A hacer Milagros Ir Y convertir El agua En vino Ir Y sanar Al enfermo Resucitar A la Hija De Jairo Etcétera Tantas Cosas Que Jesús Hizo Pero Aún Él En la Noche Más Oscura O en La Mañana Más Temprano Donde Estaba Jesús Buscando La Presencia De Dios Aún Cuando sus Disípulos Se encontraban En la Barca ¿Por qué No llegó Jesús? Porque Él estaba Buscando La Presencia De Dios Porque Él sabía Que sin La Presencia Del Padre Él No podía Estar En esta Tierra Él Necesitaba El poder Del Espíritu Santo Y si Jesús Lo hizo ¿Cuánto Crees Tú y Yo? Necesitamos La Presencia De Dios Para Poder Caminar Porque Tenemos A ¿Quién? A un Alversario Que Se Llama Satanás Tenemos Al Mundo Que Nos Quiere Atrapar Con Su Deleite Con Su Pecado Pero También Tenemos Algo Que Se Llama Naturaleza Pecaminosa Que Nos Lleva A Pecar Son Los Tres Enemigos Del Hombre El Diablo El Mundo Y Nuestra Propia Naturaleza Pecaminosa Que La Que Nos Lleva De Continuo A Pecar Por eso Dios En esta Mañana Está Exhortando La Importancia De De Buscar La Presencia De Dios Necesitamos Buscar La Presencia De Dios Porque Mira lo Que Dice En Jeremías 29 13 14 Si Me Buscan De Todo Corazón Podrán Encontrarme Si Me Encontrarán Dice El Señor Pondré Fin Al Cautiverio Y Restableceré Que Su Bienestar Los Reuniré De Las Naciones A Donde Les Envié Los Llevaré A casa De Regreso A Su Propia Tierra El Secreto Para Buscar A Dios Es De Todo Corazón Encuentras El Fin Al Cautiverio Al Problema A La Dificultad Que Tú Tienes Cuando Tú Le Buscas De Todo Corazón Te Sientes En Cautiverio Tienen Unos Problemas Tan Gigantes Hay Respuesta Cuando Buscamos En Dios Porque Hay Una Promesa De Parte De Dios Cuando Me Busquen De Todo Corazón Podrán Encontrarme Pero La Palabra Corazón No Significa Mi Músculo Sino Mi Entrega Con Un Espíritu Quebrantado Que Ame Que Anhele La Presencia De Dios Que Promesa Más Gloriosa Para Todas Las Épocas Dios Siempre Quiere Y Ha Querido En Todos Los Tiempos Que El Ser Humano Se Relacione Con Él Individual Y Personalmente Hoy Estamos Como Congregación Y Gloria a Dios Porque Estamos Reunidos Y Donde Está El Espíritu De Dios Hay Libertad Pero Dios Quiere Intimidar Contigo Tener Intimidad Tener Ese Secreto Contigo El Que Me Busca Temprano Que Me Haya Dios Está Llamando A que Tengamos Una Vida De Relación Una Vida De Comunión Con Él En 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 Estos Tiempos No Es En Esta Congregación Donde La Iglesia Con Todo Respeto Mis Hermanos Tenemos Un Evangelio Muy Lae Un Evangelio De Segundos Donde No Queremos Entregar Nuestra Vida A Dios Para Que Toda Obra De Maldad Y De Pecado Sea Quitada De Nuestras Vidas Tenemos Un Evangelio Tan Lae Que Es Fácil Pecar Y No Hay Un Arrepentimiento Dios Está Llamando En Estos Tiempos Que Hay Oportunidad Mientras Está La Gracia El Arrepentimiento Porque Su Misericordia Es De Generación En Generación Cuando La Mujer Pecadora La Mujer Adúltera La Trajeron Ante Él Que Le Dijo Él Mujer Yo No Te Condeno Pero Vete Y No Peques Más Dios Está Llamando A Esta Generación Está Llamando A La Iglesia A Buscar De Su Presencia Pero También Al Arrepentimiento No Esperes A Que Se Cierre La Puerta Como Aquellas Mujeres Imprudentes Que Por No Tener Reserva Del Aceite Dice La Palabra Que Cuando Llegó El Novio Que Pasó La Puerta Se Cerró Que Pasó Cuando En El Diluvio Se Predicó Un Evangelio De Arrepentimiento De Buscar A Dios Y Noé Me Imagino Que Cada Vez Que Construía El Arca Estaba Dando Un Golpe Para El Arrepentimiento Vuelvasen A Dios Vuelvasen A Dios Pero Llegó El Diluvio Y La Puerta Se Cerró Ya No Había Más Oportunidad Mientras Hay Que Buscarle Mientras Pueda Ser Hallado Dice La Palabra Mientras Hay Oportunidad Hoy Dios No Desafía Cómo Estás Buscando A Dios Cómo Lo Estás Buscando En El Salmo 42 1 Al 2 El Salmista Anhela La Sed Que Tiene De Dios Una Sed Que Le Duele Una Sed Que Tiene Hambre Pero Él No Tiene Hambre Del Mejor Plato Que Se Puede Comer Todo Rey Él No Tiene Hambre Del Mejor Manjar Él Dice Mi Alma Tiene Sed De Dios Como El Siervo Anhela Las Corrientes De Las Aguas Así Te Anhelo Oh Dios Tengo Sed Del Dios Viviente Cuando Podré Ir Para Estar Delante De Él David Se Encontraba En Una Situación Muy Difícil David Estaba Huyendo De Su Hijo Axalón Cuando Se Levantó Contra Él Y La Palabra Habla Que Cuando El Arca Iba A Ser Llevada Él Le Dijo A Los Sacerdotes Dejen El Arca En Jerusalén Dejen El Arca En Jerusalén Porque Si Dios Quiere Que Yo Vuelva A Este Lugar Volveré Pero Algo Que Me Llama La Atención De David Es Que Aún En La Situación Más Difícil De Su Vida Él Decía ¿Cuándo Podré Ir A Estar Delante De Él ¿Cuándo Podré Estar En Su Presencia Adorarle Y Y Allá En El Momento Más Oscuro De Su Vida Porque Se Había Levantado Su Propio Hijo Contra Él Axalón Su propio Hijo Había Empuñado Su Mano Para Levantarse Contra El Reino Pero Dice La Palabra Que Él Decía No Quiero El Trono No Quiero Volver Al Trono Quiero Es Volver A Buscar La Presencia De Dios Como El Siervo Que Anhela Por Las Aguas De Las Corrientes Así Quiero A Dios Como Estás Buscando A Dios En Esta Mañana Cuál Es Tu Intimidad Con Dios Que Es Lo Que Anhelas Anhelas Tener Las Mejores Posesiones De Tu Vida Cuando Todo Perece Anoche El Joven Predicaba En El Servicio De Los Jóvenes Salomón Lo Tuvo Todo Todo Su Ojo Alcanzó A Construir Los Mejores Jardines Mejor Construyó Los Mejores Palacios Todo Lo Construyó Pero Nada Lo Sació Nada Sació El Corazón De Salomón ¿Por qué? Porque Se había Olvidado Quién Era La Plenitud Y La Plenitud Es Dios En Tu Plenitud Hay Delicias A mi Diestra Dice Su Palabra Por eso En esta Mañana El Salmista Anhela Con Intensidad La Presencia De Dios Hay Un Clamor De Desesperación Por Estar En Su Presencia Porque Él Reconocía Que Él Era Que El Dios Viviente El Dios Que Le Daba Vida El Dios Que Lo Sostenía Aún En El Momento Más Oscuro De Su Vida Como Dice El Salmo 18 Te Amo Jehová Fortaleza Mía Roca Mía Castillo Mío Mi Libertador Él Entendía Que Él Era El Dios Que Lo Sostenía Él Entendía Que Dios Era El Que Le Guiaba Sus Pasos En Esta Mañana Quiero Decirte Hay Dos Motivos Porque Un Siervo Clama Y David Se Comparó A Un Siervo A Un Siervo Que Clama Por Las Aguas De Las Corrientes El Siervo Clama Por Dos Motivos Primero Porque Tiene Una Sé Desesperada Porque Quiere Saciar Su Vida Porque Si Animal Corre Tan Rápido Cuando Se Ve Acechado Por Los Cazadores Que Requiere Mucha Agua Para Beber Esa 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 Cómo Se Compara Ese Siervo Señor Tengo Un Cazador Detrás De Mi Vida Tengo A Saúl Y A Sus Ejércitos Detrás De Mi Pero Hoy Te Anhelo Como Este Siervo Anhelo Tu Presencia Anhelo Tu Presencia Porque Tengo Hambre Y Sé De Ti Ese Animal Estaba Siendo Acechado Tú Crees Que Satanás Anda Como León Rugiente Buscando A quien Devorar Él Al igual Te Acecha A ti Porque Él Quiere Destruir Tu Vida Destruir Tu Casa Destruir Tu Familia Tus Hijos Tu Generación Si Tú No Entiendes Que Tú Tienes Que Buscar De Dios Para Proveer A tus Hijos Esa Cobertura De Parte De Dios Al Igual Porque Causa El Siervo Anhela El Agua Anhela Un Manantial De Agua Segundo Por El Peligro Que Tiene Por Causa Del Apareamiento Después Del Apareamiento Deben Buscar Corrientes De Agua Y Lavarse Para Deshacer Su Sudor Tan Fuerte Porque Son Presa Fácil Para Los Leones Y Los Animales De La Selva Necesitan Bañarse Desesperadamente Para Desaparecer El Rastro Y Su Fuerte Olor ¿Por Qué? Porque Si No Sería Presa Fácil Tanto A Los Cazadores Como A Quien Como A Los Animales Me Llama La Atención Que Cual Es La Motivación Del Creyente Hoy Día La Motivación Del Creyente Hoy Día Es Un Milagro La Profecía De La Adivinación Habla Habla La Profecía De La Prosperidad Sin Trabajar Sin Es Es Todo La Pero No Quiere Amar La Presencia De Dios No Quiere Buscar La Presencia De Dios Y Dios Hoy Te Desafía A Ti Como Iglesia Que Es Tiempo De Buscarle Mientras Hay Oportunidad Dice La Escritura De Hallarle De Hallarle No Permitas Que El Cazador Satanás Anda Como Cazador Buscando El Alma Satanás Está Esperando Que Tú Le Des La Oportunidad Para Destrozar Tu Vida Hoy A Través De La Palabra Te Voy A Mostrar Como El Rey Que Buscó A Dios Fue Prosperado En Todo Lo Que Hacía Porque Buscó De Dios Segunda De Crónicas Capítulo 26 Del 3 Al 8 Yo quiero Que le digas A tu Hermano Despierta Despierta Que es Tiempo De Buscar De Dios Despierta Que debemos Buscar Su Presencia Son Tiempos Difíciles Son Tiempos Donde Necesitamos Más Y Más De La Presencia De Dios Tú Tienes Un Desafío En Tu Vida Y Es Amar Y Buscar La Presencia De Dios Deleitarte En Su Presencia Amar Su Presencia Desear Su Presencia Como la Palabra Nos Registra Que Cuando Un Hombre Buscó A Dios Fue Prosperado En Todo Lo Que Él Quiso Dice Segunda De Crónicas 26 De 16 Años Si Lo Tienen Sí De 16 Años Era Usías Cuando Comenzó A Reinar Y 52 Años Reino En Jerusalén El Nombre De Su Madre Fue Jecolías De Jerusalén E Hizo Lo Hizo Hizo Jehová Conforme A Todas Las Cosas Que Había Hecho Amas Y a Su Padre Y Persistió En Buscar A Dios En Los Días De Zacarías Entendido En Visiones De Dios Y En Estos Días Que Buscó A Jehová Jue Que Prosperado Donde Estás Buscando Tu Prosperidad Donde Estás Buscando Tu Prosperidad Y Mira Que Cuando Aún Salió A La Guerra En El Versículo 6 Y Salió Y Peleó Contra Los Filisteos Y Rompió El Muro De Gad El Muro De Jadniad El Muro De Asdó Y Edificó Ciudades En Asdó En La Tierra De Los Filisteos Secreto Y Dios Le Dio Ayuda Contra Los Filisteos Y Dios Le Dio Ayuda Contra Los Filisteos Contra Los Árabes Que Habitaban En Gur Baal Y Contra Los Amonitas Y Dieron Los Amonitas Presentes A Usías Y Se Divulgó Su Fama Hasta La Frontera De Egipto Porque Se Había Hecho Altamente Poderoso Cuando Tú Buscas La Presencia De Dios Cuando Tú Te Humillas A la Presencia De Dios Cuando Tú Dices La Palabra Aún Aún Tus Enemigos Traen Presentes Y Te Bendicen Porque Tú Eres Que Grande A Los Ojos De Dios Usías Determinó En Su Corazón A Pesar De Su Corta Edad Porque Dice Que El Pueblo Le Tomó Usías Cuando Tenía Cuanto 16 Años Para Ser Rey En Lugar De Amasía Su Padre Y Reinó Por 52 Años Fue El Mismo Dios Que Lo Puso A Reinar Tuvo Un Llamado De Parte De Dios Tú Tienes Un Llamado Dios Te Está Llamando A Ti Dios Está Llamando No Importa Si Tú Tienes 16 Pero No Importa Si Tienes 40 Como Lo Hizo Con Moisés No Importa Si Tienes 80 Cuando Llamó Abraham No Importa La Edad Que Tú Tengas Lo Importante Es Que Tú Dispongas Tu Corazón Para Hacerlo Recto Delante De Dios Para Buscar De Su Presencia Eso Es lo Que Dios Anhela Eso Es lo Que Dios Desea Tal Vez Tú Dices Ya Está Pasando El Ciclo De Mi Vida Pero Si Tú Le Crees A Dios Hay un Propósito Con Tu Vida Hay un Propósito Con la Vida De Cada Uno De Ustedes Hombres Mujeres Niños Adolescentes Porque Dios No Se Limita Ni A La Edad Ni El Tiempo Porque Él Es Eterno Porque Él Es Eterno Porque Él Es Eterno Dice La Palabra Que Usías Hizo Lo Recto A Los Ojos Del Señor O El Señor Te Pregunta Que Estás Haciendo Hoy Delante Del Señor Cómo Estás Caminando En La Luz Del Día O En La Luz De La Noche Qué Haces Cuando Nadie Te Ve Qué Haces Cuando Estás A Sola Tal Vez Cuando Estás En Casa Y Tus Padres No Están Pero Está Tu Novio Y Está Tu Novia Y No Tienes Respeto De Tener Temor De Dios Qué Haces Cuando Tus Padres No Te Ven O Cuando Estás Fuera De Casa Y Tu Esposa No Está Cerca De Ti Qué Estás Haciendo Estás Haciendo Lo Recto Delante De Dios Sabes El Ser Humano Se Equivoca Muchas Veces Porque Cree Que Ni El Esposo Ni Los Padres Lo Pueden Ver Cuando Están En Oculto En Oscuridad Pero Dice La Palabra En El Salmo 139 A Dónde Iré De Tu Espíritu Dónde Huiré De Tu Presencia Si Subo Al Cielo Allí Estás Tú El Mismo Salmista Reconoce Que Ni La Noche Más Oscura Podían Ocultarlo De La Presencia De Dios Porque El Ojo Del Señor Está Mirando La Tierra Te Está Mirando A Ti Te Está Mirando A Ti Allá En Lo Oculto En Lo Reservado Que Estás Haciendo Delante De Dios Que Haces En El Secreto Que Haces Cuando No Tienes A Tus Padres Cerca Cuando No Tienes A Tu Esposa Cerca Y Solamente Tenemos La Fachada De Venir A La Iglesia Y Levantar Manos Santas Cuando De Pronto Mi Corazón No Hay Un Verdadero Arrepentimiento Hoy Dios Está Llamando A La Iglesia A Buscar De Su Presencia Y El Arrepentimiento Sabes Queremos Poder De Dios Desciende Fuego Desciende Presencia De Dios Queremos El Poder De Dios Pero No Queremos Comunión Con Dios Dios Quiere Relacionarse Con El Ser Humano Dios Quiere Que Le Ames Que Busque Su Presencia Pero Que Seas Que Recto Ante Sus Ojos Usías Recibió Un Legado De Su Padre Porque Recibió Usías El Legado De Su Padre Porque Dice La Escritura Que Usías Reino E Hizo Conforme Amas Su Padre Hoy Dios Te Está Preguntando Que Legado Le Estamos Dejando A Nuestros Hijos A Que Busquen La Presencia De Dios A Enseñarles A Que Guarden Sus Mandamientos Sus Estatutos Sus Leyes A Que Amen La Presencia De Dios O Solo Que Busquen Riquezas Fama Que A La Final De Un Día Todos Nos Moriremos Y Todo Se Acaba O Todo Se Queda Porque Con Todo Respeto No He Visto El Mejor Entierro Con Los Carros Ni Las Casas Ni Las Fincas Nada Con Todo Respeto Pero Pero No 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 Quiere Decir Que Es Malo Tener Riquezas Sino Que La Palabra De Dios Dice Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo Será Por Añadidura Quiere La Bendición De Dios Quiere Ser Próspero Busca La Bendición Busca La Presencia De Dios Busca Porque Encontramos Que Este Rey Fue Bendecido Primero Porque Buscó A Dios Pero Lo Buscó Con Insistencia Persistió En Buscar Su Presencia No Se Cansó De Buscar La Presencia De Dios Amó La Presencia De Dios Que Dice La Palabra En Deuteronomios La Palabra Que Yo Te Mando Hoy Estar Estar Sobre Tu Corazón La Repetirás A Tus Hijos Que Es Lo Que Debes Repetir La Palabra Hijo Busca La Presencia De Dios Quieres Ser Bendecido En Todo Lo Que Tú Hagas Busca La Presencia De Dios Al Acostarte Al Levantarte Al Caminar Al Salir Al Entrar Y Toda Todas Las Bendiciones Te Alcanzarán La Responsabilidad El Legado Que Yo Le Debo Dejar A Mi Hijo Y A Mi Futura Generación Es Buscar La Presencia De Dios No Pretendas Que La Iglesia Supla Lo Que Tú No Haces En Casa Porque La Iglesia Los Profesores Los Maestros Tienen Una Responsabilidad De Enseñar La Palabra De Dios Pero Es Pequeñito Para Un Mundo Tan Gigante Que Asorbe Los Niños Como Esponja Y Los Profesores Pueden Darle Un Cemento De La Palabra Que Guarden Los Mandamientos Que Honren Al Padre Y La Madre Que Teman A Dios Pero Tu Responsabilidad Es Enseñarle Todos Los Días A Tus Hijos Amar Y A Buscar La Presencia De Dios Que Le Estás Dejando A Esta Generación Que Le Estás Dejando A Tu Generación A Tus Hijos A Tus Pequeños Que Este Mundo Se Los Quiere Tragar Mis Amados Tal Vez No Tenemos Problemas Pero Si Tú Te Vas En El Problema Que Hay En Esta Sociedad De Amor De Respeto De Carencia Porque No Hay Moral No Hay Justicia Encontramos Que No Hay Temor De Dios Pero Nuestros Hijos Están En Calla En Casa O En La Calle Pero Cómo Están Cómo Están Cuál Usías Persistió En Buscar La Presencia De Dios Porque Porque Él Entendió Entendió Cuál Era El Kairos De Dios Hay Dos Palabras Muy Importantes Está El Cronos El Tiempo Del Ser Humano Pero También Está El Kairos De Dios El Cronos Es Que Con Cinco Minutos Señor Te Doy Gracias Por Este Día Amén Señor Te Encomiendo Todo Pero No Tienes Tiempo Para Adorar Para Buscar Para Estar En Quietud Para Decir Señor Aquieta Mi Alma Aquieta Mi Corazón A Donde Podré Ir Fuera De Ti Nada Puedo Hacer Usías Persistió En Buscar La Presencia De Dios Porque Él Entendía Que Era El Kairos De Dios Que Cuando Él Entregaba Todo En manos De Dios Todo Lo Que Él Hacía Su Reino Y Todo Lo Que Él Estaba Haciendo Iba a Ser Prosperado Aún Hasta Sus Enemigos Los 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 Que A Derrotar Porque Él Se Levantó Y Edificó Muros Porque La Presencia De Dios Estaba Con Él Hoy Dios Está Llamando A La Iglesia Hoy Dios Está Llamando Al Pueblo A Que Busquemos De Su Presencia En Ayuno En Oración En Ruego Son Tiempos Malos Muy Malos O Te Parece La Decadencia Moral Que Hay A Nivel Mundial Donde Los Hijos Matan A Los Padres Donde Los Padres Aborrecen A Los Hijos Donde En Un Hogar No Hay Temor De Dios Donde Hay Violencia Suicidio Donde Los Jóvenes Están Llenos De Drogadición Porque Porque No Quieren La Presencia De Dios Porque De Los Colegios De Las Universidades Han Sacado Los Mandamientos La Palabra La Ley De Dios El Ser Humano No Quiere Volverse A Dios El Ser Humano Se Está Olvidando De Dios Bendito Sea Dios Por Ti Por Mi Que Estamos En Esta Mañana Aquí Reunidos Y Podemos Ser Luz En Medio De Esta Oscuridad Y Donde Hay Tanta Perversidad Pero Necesitamos Tener La Presencia De Dios Para Ir Y Proclamar De Dios No Te Muevas Como Decía Moisés Si Tu Presencia No Va Conmigo No Puedo Ir A Ningún Lugar Por Eso Es Tan Importante Cuando Tú Clamas Por La Presencia De Dios El Pueblo De Dios Necesita La Presencia De Dios Porque Crees Que Jesús Le Dijo A Los Hechos De Los Apóstoles Le Dijo No Se Muevan De Aquí Hasta Que La Presencia De Dios Este Sobre Sus Vidas Porque Cuando Venga La Presencia De Dios Sobre Sus Vidas Que Recibiréis Poder Poder Para Que Para Predicar Poder Para Hablar En Lenguas Poder Para Sanar Enfermos Por Eso Cuando Pedro Fue Lleno Y Investido Del Poder De Dios Pudo Predicar Con Denuedo Y Autoridad Pudo Decirle Al Cojo Que Estaba En El Templo En La Puerta De La Hermosa No Tengo Plata Ni Oro Pero Lo Que Tengo Te Doy En El Nombre De Jesús Levántate Un Hombre Que Estaba Lisiado Por Años Pero Es Esta La Generación Que Está Buscando De Dios No Es Esta La Generación Necesitamos Buscar De La Presencia De Dios Necesitamos El Poder De Dios Para Tener Libertad Autoridad Sobre Los Principados Sobre Los Demonios Y Sobre Toda Fuerza De Maldad No Pretendas Que Tú Te Vas A Enfrentar A Las Huestes De Satanás Sin El Poder De Dios Sin El Poder De La Presencia De Dios Necesitamos La Presencia De Dios Para Ser Revestidos De Su Gloria Pero Necesito Persistir Necesito Buscar Necesito Adorarle Necesito Exaltarle Usías Se Alineó Me gusta Mucho Lo Que Dice La Palabra Que Usías Se Alineó Con El Profeta Zacarías Para Que Para Buscar De Dios Yo Te Hago Una Pregunta En Esta Mañana Usías Persistió Usías Buscó Pero Dice Que Se Alineó Con Un Hombre Que Era Entendido En Visiones De Dios De Quien Estás Recibiendo Consejo Donde Estás Yendo Que Voces Estás Escuchando La Voz De Dios O La Voz Del Enemigo Que Te Puede Llevar Al Fracaso Sabes Cuál Fue La Ruina Espiritual De Israel Fue Que No Quisieron Escuchar La Palabra Del Señor Sino Que Escucharon Los Falsos Profetas Que Tal Cuando Tú Escuchas La Profecía Vas A ser Próspero Cuando Escuchas La Profecía Cásate Pero No Escuchas La Voz De Dios Si Es La Persona Correcta Dice Dice La Palabra Que Usías Buscó De Dios Con Quien Con Zacarías Un Hombre Entendido En Visión De Dios Que Importante Yo Saber Con Quien Hago Alianza Con Quien Me Uno Para Buscar De Dios Con Que Persona Me Reúno A Buscar De Dios O Te Reúnes En Tu Casa Y Te Alineas Hablar De Tus Pastores O Te Alineas Con Una Persona Que No Quiere Sino La Desunión Sabes Dios Es el Que Suma Y Multiplica El Diablo Es el Que Resta Y el Que Divide Cuando En la Iglesia Se Levanta División Sobre Tu Vida Sobre Tu Casa Sobre Tu Familia Puede Levantarse La Destrucción Porque No Te Estás Alineando Con El Hombre Que Dios Puso Es Tan Importante Saber Con Quien Te Estás Alineando Con Quien Estás Caminando En Busca De Dios Cuál Es El Propósito Que Tiene Ese Hombre De Amar A Dios De Buscar Su Presencia De Adorarle Dice Que Zacarías Era Entendido En Visión De Dios Yo Quiero Unirme Con Personas Que Sean Entendidos Que Estamos En El Tiempo Kairos En El Tiempo Que Dios Está Llamando A La Iglesia A Buscar De Su Presencia A Buscar De Su Poder No El Tiempo Cronos Que Tengo Mucho Afán Por salir Corriendo Porque El Almuerzo Tal Palabra Marta 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 Cansada Y Turbada María Escogió La Mejor Parte Sabes Porque María Se Le Reveló Se Le Reveló El Poder De Dios De Ungir Al Maestro Porque Ella Tomó Posición Posición De Disípula Cuando Se Sentó A Los Pies De Jesús Para Escuchar La Palabra Para Escuchar La Palabra Por eso María Determinó En su Corazón Que Todos Los Quehaceres Del Día Los Dejo A Un Lado Porque Me Quiero Sentar A Escuchar La Voz De Dios La Palabra De Dios Tú Estás Escuchando La Voz De Dios Tú Te Estás Sentando Y Tomando El Tiempo Necesario Para Estar Ante Su Presencia Hoy Quieres Bendición Para Tu Vida Quieres Ser Próspero En Todo Lo Que Tú Hagas En Todo Lo Que Emprendas En Tus Sueños En Tus Anhelos Busca La Presencia De Dios Busca La Presencia De Dios El Reino De Dios Tiene Un Secreto Un Código Un Código Eterno Y Es Buscar La Presencia De Dios Quieres Victoria Para Tu Vida Quieres Bendición Para Tu Vida Quieres El Poder De Dios Busca La Presencia De Dios Dice La Palabra Buscadme Y Viviréis Dice El Señor Buscad Al Señor Mientras Pueda Ser Hallado Llamarle En Tanto Está Cercano Deje Limpio Su Camino Y Vuelvase A Dios Que Es Grande En Misericordia Quieres El Favor De Dios Quieres La Bendición De Dios Busca Su Presencia Dios Está Llamando A La Iglesia En Estos Tiempos Cómo Pretendemos Cambiar La Historia De La Humanidad Si No Queremos Amar Al Hombre Que Cambió La Historia De La Humanidad Que Se Llama Jesús El Hijo De Dios Tú Tienes Que Entender Que Tienes Que Caminar Detrás De Él No Puedes Caminar Adelante De Él Es Detrás De Él Que La Presencia De Dios Vaya Adelante De Ti En Todo Lo Que Hagas Quieres Ser Próspero Quieres Ser Bendecido Busca La Presencia De Dios Dale Un aplauso Un aplauso Fuerte Al Señor Nunca Nunca Se Te Olvide Que El Reino De Dios Tiene Un Código Y Ese Código Es Buscar Su Presencia Adorarle Buscadme Y Viviréis Dice El Señor Iglesia Es Tiempo De Volvernos A Dios De Verdad Que Dios Está Llamando A La Iglesia A Que No Seamos Esa Iglesia La Sino La Iglesia Que Ama Su Presencia Que Anhela Su Presencia Como El Siervo Que Brama Por Las Aguas De Las Corrientes Que Así Amemos La Presencia De Dios Tienes Hambra Y Sed De Su Palabra Ama La Palabra Saquemos Tiempo Para Leer La Escritura Saquemos Tiempo Para Buscar Su Presencia Escucha La Voz De Dios Escucha La Voz De Dios Dios Está Cercano A Todos Los Que Le Invocan De Veras Ponte De Pie Vamos A Orar Yo No Sé Cuántos Han Descuidado La Presencia De Dios Yo No Sé Si Tus Afanes Tus Preocupaciones Del Tus Problemas Tus Necesidades O Tal Vez Tantas Cosas Que Nos Pueden Acontecer Se Te Ha Olvidado Estar En La Presencia De Dios Pero Dice La Palabra Que Es Que Oportuno A Todo Aquel Que Le Busca Él Está Aquí Él Está Aquí Para Que Le Traiga Su Carga Y Le Diga Señor Aquí Traigo Toda Carga Perdóname Señor Si He Descuidado Tu Presencia Padre En Esta Mañana Te Damos Gracias Señor Te Adoramos Señor Te Damos Gracias Padre Por Tu Misericordia Porque Así Dice El Señor El Que Habita En La Eternidad Y Cuyo Cuyo Nombre Es Santo Yo Habito En El Quebrantado De Espíritu Y Contricto Señor En Esta Hora Habita Nuestro Corazón Llena La Vida De Cada Uno De Nosotros Señor Que Amemos Tu Presencia Como El Siervo Que Brama Por Las Aguas De Las Corrientes Que Nuestro Corazón Clame Por Ti Oh Dios Que Nuestro Clamor Nuestro Clamor Sea De Hambre Y Sed De Tu Justicia De Tu Presencia De Tu Poder Bendice A Tu Pueblo Señor En Esta Mañana Bendice Tu Iglesia Padre Hoy Venimos Como El Salmista Una Vez Más Y Te Decimos Perdón Nos Lávanos Más Encima De Nuestra Maldad Y Limpia Nuestro Pecado No Quite De Nosotros Tu Presencia No Quite De Nosotros Tu Presencia Señor Porque En Tu Presencia Hay Plenitud De Vida Y Delicias A Tu Diestra Para Siempre Oh Hamakaya Babakaya Oh Ramakanda Mamazoya Babakaya Oh Mamakaya Babakaya Amaya Oh Namazoya Babakaya Oh Ramakaya Babakaya Derrama Tu Presencia Dios En Nuestras Vidas Derrama Tu Presencia En Nuestros Corazones Cansados En Nuestros Corazones Cansados Dios Derrama Tu Presencia En Este Lugar Y En Este Lugar De Tu Presencia Que Tu Presencia Sea Manifiesta En Esta Hora En Este Lugar Oh Ramakaya Babakaya Señor Danos Hambre Y Cede Tu Presencia Que Nuestro Corazón Anhele Tu Presencia Que Nuestro Corazón Anhele Tu A Donde Podremos Ir Si Tu Presencia No Podemos Hacer Nada Hoy Te Damos Gracias Señor Te Adoramos Te Bendecimos Porque Tu Presencia Es Lo Mejor Porque En Tu Presencia Hay Plenitud De Gozo Y Delicias A Tu Diestra Para Siempre Derrama El Fuego De Tu Espíritu Derrama De Tu Poder Sobre La Congregación Revístenos De Poder Y De Autoridad Dios Oh Padre Para Manifestar Al Mundo Quien Eres Tú Quien Eres Tú El Hijo De Dios El Que Quita El Pecado Del Mundo Cómo 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 Podremos Hablar De Tu Poder Y De Tu Grandeza Cuando No Tenemos Tu Presencia Dios Llena Este Lugar De Tu Presencia Llena Los Corazones De Tu Espíritu Señor Llena La Vida De Cada Uno De Mis Hermanos Y La Iglesia Sea Bendecida Con Tu Presencia En El Nombre De Jesús Amén Levántese Aplauso Fuerte Para Él Quien Como Tú En La Tierra Oh Señor Hermoso Inigualable Es Tu Valor Y Nada Amén